Si en vez de coger para Guavate, coges para Downtown Disney. Si en lugar de coger para la Valdorio, te coges para la Boggy Creek. Definitivamente estás en Kissimmee, Puerto Rico. 20 y 21 de septiembre en el Oceola Performing Arts Center. Directamente de Puerto Rico, Marian Pavón, Lillette Torres, Wanda Saiz, Noelia Crespo y Carlos Merced. Kissimmee, Puerto Rico, del mismo chango La Dos Alas. El stand-up comedy hecho especialmente para Alboricua de Acá. Una producción de Evin Ocasio y Evin Batista para Contraparte.